Muy bien, acá estamos. Bien lo dijiste, en Luján, en Carrodilla. Y nos encontramos con Emilia Silva, su representante. ¿Cómo estás, Emi? Muy bien, muy bien. Buen día para todos. ¿Cómo andas? Bien. No estamos solos, chicos. Miren la barra. ¡Hola, Luján! ¿Cómo andan? ¡Hola, Luján de Cuyo! Mirá. ¿Llegamos? ¡Luján! Coco, chicos, llegamos a esta plaza Malvinas Argentinas, que fue refaccionada hace muy poquitos días. Se inauguró nuevamente, digamos. Se reinauguró el viernes pasado. Estuvimos acá todos los vecinos en el barrio, disfrutando de este hermoso espacio que fue remodelado y más que nada para los niños y las familias que vuelvan a las plazas. Tal cual. Bueno, acá estamos con la barra, con la hinchada de fondo, chicos. Emilia, que fue elegida, como decíamos, en el feriagro hace muy poquitos días. Seño y tía. Ahora, ponganme eso en el graf. Puede ser seño y tía. Sí, así es. Soy la seño de mis alumnitos y también soy seño y tía de mis sobrinitos. Ah, muy bien. ¿Cuántos sobrinos tenés? Tengo cuatro sobrinos. Cuatro sobrinos que ya los vamos a conocer enseguida porque están acá y no saben lo que son los sobrinos. Vamos recorriendo la plaza, quiero que caminemos un poquito y de paso te seguimos conociendo. Venga a la barra, acompáñennos. Vamos, Carrodilla, vamos, Luján. Bueno, ¿cómo es tu trabajo? ¿Tenés doble turno? ¿Sos seño en dos colegios? Soy seño en dos colegios. En la mañana trabajo en el turno del Colegio Integral del Huerto y en la tarde en la Escuela Ecológica Ambiental. Yo quiero que sepan que ella se toma, o sea, termina la mañana, el primer colegio, con su moto, con su motito, se va a otro colegio. Como le sucede a la gran mayoría de los docentes que tienen doble cargo, doble turno. Salgo de las doce y media, agarro la moto y me voy hasta la otra escuela, almuerzo en la otra escuela y ahí arranco la tarde. ¿Y después tenés alumnitos particulares también? Sí, también. O llevo a mi casa y me voy a hacer algún deporte, hago natación, me gusta salir a correr o corro en mi casa que tengo cinta, así que... Ah, muy bien. Muy deportista. Ah, lo hago. La regla de Luján, de Cuyo. Creo que no nos había pasado hasta el momento. Bueno, no, sí, hemos tenido, por supuesto, también otras chicas patinadoras y demás. Pero bueno, muy deportista. ¿Te gustan mucho los chicos, o seño? Me encantan, me encantan los chicos. Y hablando de chicos, por favor, acompáñame, Emi. No se pierdan esto. Quiero que conozcan a los sobrinos de Emilia. Por favor, vean esto. Por Dios, miren lo que son. Miren, miren. Hola, hola. Por favor, y quiero que vean las remeras, el merchandising de estos niños. Por Dios, mira, acá están las mamás. Mamá que tiene, vos tenés dos, ¿cómo va? La hermana. Son cuatro mujeres. Vení, Emi, contame, porque son cuatro mujeres, tus hermanas. Tengo cuatro hermanas mujeres. Lucía, que tiene dos nenas, Delfina y Olivia por acá. Paola, que tiene a Tiziano y a Josefina. Y a Victoria, que es la más chica. Vicky y la más chica que viven juntas, ustedes dos. Sí, sí, vivimos las dos juntas. Las solteras viven juntas. Obvio. Las casadas, mamis, no. Ya se han ido de la casa familiar. Pero miren, por favor, el merchandising. Y una tenía banda recién. ¿Quién tenía la banda? Perdón. Observen, se han hecho banda, son los sobrinos de Emilia. Y están, obviamente, hinchando por la tía, haciendo barra acá, ¿no? Sí, sí, sí. Me muero, mirá lo que son. Hola, están todos con estas remeras divinas. ¿Cómo le va a usted? ¿Bien? Bien. ¿Cómo se llama usted? Tiziano. Tiziano, ¿cuántos seis tiene? Cinco. Perdón, ¿lo vieron? No, cinco. Así, me encanta, lo amo. Cinco, así, ¿no? Cinco, choca esos cinco. Chocámelo cinco. ¿La tía va a ser reino nacional o no? Sí. ¡Apa! ¿Vas a hinchar por ella? ¿Vas a hinchar por Luján de Cuyo? ¿Tiziano? Bueno, un gusto conocerte, Tiziano. Un beso, sos muy lindo. ¿Me das un beso? Da, un gusto conocerte. ¿Sí, campeón? ¿Hincha de qué? ¿Sos hincha de algún equipo? ¿Club? De Boca. ¿De Boca? De Boca. Chico inteligente, muy bien. Un gusto, muy inteligente, sobrino. Perfecto, acá están las hermanas, son tres, o sea, tres hermanas más que tenés. Son cuatro mujeres en la familia y hablando de familia seguimos caminando, recogiendo esta plaza que es muy linda, es nueva, lo decíamos recién. Los juegos que tienes son espectaculares. Mirá que bueno, acá es tu plaza de la niñez. Desde chiquita, nací yo en este barrio y siempre veníamos acá a jugar, nada que era como está ahora, antes era un descampado, pero siempre veníamos acá, pensábamos a andar en bicicleta con mis amigas y era la plaza 21 donde se encontraban todos. Muy bien. Yo cambio de tema rápidamente, ¿estás de novia? Sí, sí. ¿Hace poquito? Hace muy poquito, hace dos meses. ¿Lo tenemos al novio en pantalla? Yo creo que sí, es arquero el novio. Arquero, sí. Venimos del día de San Valentín, nada, ayer, anteayer, este, y bueno, ¿cómo fue ese encuentro? Contame la historia de amor que me la contaste fuera de cámara y yo dije aplausos para el novio. ¿Por qué? Bueno, sí, sí, la verdad que yo lo conocí por Instagram, le mandé la solicitud yo. Vos mandaste solicitud. Vos mandé la solicitud. Muy bien, muy bien, perfecto. Y empezamos a charlar por Instagram, no lo conocía personalmente y él estaba justo en Alviar jugando y un día me dice, me habló con mi mamá, con mis papás, se presentó y me sacó los pasajes para irme a Alviar. Así que me fui en micro esperando a ver con qué me encontraba. O sea, no lo conocías en persona, lo conocías por Instagram de un mes de chat, de chat, pero él habló con tus padres y dijo, quiero invitarla a mi casa, que venga acá a Alviar y digamos para que todo esté... Todo tranquilo. Todo tranquilo, todo ok. Y te fuiste a conocerlo, recién ahí. Y ahí arrancó todo y murieron de amor, ¿así? Sí, 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 la verdad que sí. Y ahí seguimos porque él siguió allá, así que yo trataba de ir los fines de semana y a la familia yo no la conocía. Y un día también me dice, mis papás se vienen para Alviar, me dice, venite con ellos. Y yo, ay, chao. Ah, es un montón. Y fuiste. Y fui con los padres. Con los futuros suegros, en realidad, los que iban a ser tus suegros, los que son hoy tus suegros. Sí, sí, sí. Mirá vos, si te fuiste. Con Mariana y Carlos fuimos y nada, re bien. O sea, que sentías que era una historia que iba a arrancar y que tenía un futuro, lo sentiste siempre y ya llevan dos meses. Dos meses. Es reciente, una historia de amor reciente. ¿Y arquero de dónde? Y ahora está empezando para talleres. Ah, mirá vos. Pero estuvo en Maipú, estuvo en Alviar, anduvo por Chile. Estuvo más temprano, le mandamos un beso porque se tuvo que ir a entrenar. Le mandamos un beso, estuvo más temprano, nos saludó y dijimos, novio, no te preocupes porque tenemos fotos de vos. Así que vos, andate tranquilo, novio. No, es bonito. Eso te hizo las remeras. Me hizo las remeras y me acompaña a todos lados. Donde él puede ir, él va. Va el novio, un genio. Bueno, cualquier cosa le digo al piso que he perdido retorno por las dudas, aclaro. Pero quiero seguir caminando y recorriendo esto que es Carrodilla, la tierra de Emilia, la tierra de Luján de Cuyo. Y de paso conocimos a los vecinos que también se han acercado. Y aquí, perdón, seguimos caminando y yo los quiero, los voy a ingresar a la charla. Vengan los papás, están los papis. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo están? Mami, un gusto. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Bueno. ¿Están contentos? Bueno, los voy a poner para así, así me hablan acá. Muy bien, decime. Esto nuevo para nosotros ha sido un movimiento que jamás lo imaginábamos. A pesar de que yo era el que insistía con cuatro hijas, una más bella que otra. ¿Cómo no me va a salir alguna reina? Y tenía que ser Emilia. Emilia dijo, yo voy, voy y esto no para acá, como lo dijo ella en Luján. En Luján, sí, sí, sí. Voy por el Frank Romero Day. Vamos, Luján, de cuyo se tiene en fe, toda la fe. Sí, sí, obvio, muy felices, la verdad que sí. ¿Cómo te vas a manejar, Evi, con el tema de, te has pedido licencia? Digo, porque tenés una agenda muy apretada, si vienen muchos eventos y las clases ya, digo, para los docentes ya arrancaron. Sí, sí, ya arrancaron. De hecho, hasta ayer estuve trabajando, pero me tomé licencia hasta el 8 de marzo. Ah, excelente, bueno. Pero bueno, nada, mis compañeras del colegio acompañándome me dicen, tranquila, Emilia, nosotras te ayudamos. ¿A qué señas les mandamos un beso? A las señas del huerto, a las señas de la ecológica, a mis directivos también. A todos. Acá estamos, chicos, con Emilia Silva y nos vinimos a su casa. Así que gracias por recibirnos, Emilia. No, gracias a ustedes. Nos encanta. La verdad que mi casa es mi hogar y abierto para el que quiera. Ay, bueno, están todas las familias detrás de cámara, ya nos recibieron con agüita fresca, porque, chicos, el sol pega. Y acá estamos en la casa de ella, de Emilia. Y quiero, obviamente, que compartamos el objeto, porque le pedimos a cada reina que nos traiga un objeto, que nos cuente qué significa, qué hay detrás de esto. Y yo le voy a preguntar a ella, a Emilia, ¿qué hay detrás de este cuadro que dice Seño Emi? Bueno, este cuadro me representa mucho porque desde chiquita yo quiero ser maestra. Siempre he jugado con mis hermanas a ser una maestra. Yo era la maestra de ellos, ellas me resolvían las tareas. Y, nada, desde chiquita quise ser eso. Cuando estuve en la secundaria empezaron mis dudas, pero la docencia era lo que me llamaba. Y, nada, después hice la carrera. Me recibí, bueno, ahora estoy trabajando de eso. Así que, para mí, el cuadro, que es un pizarrón, para mí es todo lo que me representa a mí. Totalmente. Bueno, ya no es un trabajo, es una pasión, es una vocación absoluta. Y la verdad que te admiro, porque siempre decimos, hay que estar en un grado con 30 alumnitos, con 30 niños. En tu caso, ¿sueles ser maestra de qué grado? De primaria de tercero o cuarto y quinto. Yo soy la señora de matemáticas, así que... Pero, no, me encanta, me encanta que los chicos aprendan jugando. A mí, eso es lo que más me llama la atención, que los chicos aprendan y aprendan jugando. Que aprenden mejor así y les queda a los chicos. Y llevarme el recuerdo de cada uno es hermoso. ¿En la pandemia estuviste trabajando? En la pandemia me tocó hacer la residencia virtual. Ah, mirá. Así que, sí, fue justo el año, me recibí virtual. ¿En el año de pandemia? En el año de pandemia, me había tocado primer grado y virtual. Dije yo, ¿cómo hago? Pero bueno, sí se pudo, yo les hacía juego a los chicos, se conectaban por videollamadas, les hacía juegos, repasábamos lo que habíamos visto esa semana, con ruletas, dados y nada. Era lindo, me hubiese gustado estar presencial, pero bueno. Fue justo ahí, bueno. Fue justo, sí. Pero lo lograste, está bueno eso. Bueno, nos encantó esto, muchas gracias, devolvemos el objeto. Y yo quiero que conozcan, chicos, vengan un poquito acá, viremos, es un parque hermoso. Quiero que conozcan a la abuela Egle, por favor, porque así se llama, vení Egle, que te quiero mostrar. Te lo pido por Dios. Hola, Egle, ¿cómo estás? Hermosa. Mucho gusto. Conocerte. Igual. La verdad es que tenía ganas de conocerte, estás muy bonita. Ay, muchas gracias. Viste que soy más delgada. Te le engorda, ¿vos viste eso, no? Sí, sí. Déjamelo, decímelo a cámara. No, es de verdad, son más bonitas que en cámara. Es muy bonita. Me lo dijo, espera, me vio. Escúchame, Egle, ¿qué nombre tan particular? Y sí, sí, somos tres hermanas. ¿Tres hermanas? Para te voy a poner bien en mi... Así te escuchas genial, decime. Sí. Somos tres hermanas, Egle, Elvia y Eve, las tres que empezaron con él. Así que bueno. Ah, mirá. Como papita, creo que hace eso que le pone a los hijos todos con la misma letra de arranque, de inicio. Mirá vos. Bueno, así es. Feliz, feliz. ¿Estás feliz? Sí, muy feliz. Vení, escúchame, es reina de Luján de Cuyo. Sí. Y va por la nacional. Sí, seguro. ¿Vos en tu familia otras reinas o no? No, no, no. Una nieta, Jenny, que de jovencita también salió reina de una parte de Godoy Cruz. Vení más adelante que yo creo que tenías a mí en casa, porque nos da la sombra en tu cara. Gracias, Brunito. Sí. Así que no, y reina mayor. Déntale, ¿cuántos nietos y cuántos bisnietos tenés, Egle? Tengo cuatro bisnietos y tengo siete nietos, ¿no es cierto? Seis mujeres y un varón. ¿Está bien? Sí. A ver. No, no, no. Otro de tres, siete, sí, siete. ¿Cómo y siete nietos? Siete nietos y seis bisnietos. ¿Seis bisnietos ya? Seis bisnietos, sí, y una nieta de corazón. Ay, qué bien, mirá vos. Bueno, ¿viste el favoritismo por ninguno? ¿Todos favoritismo amor? Sí, todas, todas son iguales. ¿Viste que dicen que las abuelas por ahí? No, no, no. No, mi abuela me decía siempre, la mía me decía, la nieta mayor, bueno, aunque me duela, aunque les duela a ustedes, es mi favorita porque fue la primera. Mi abuela decía eso. Sí, sí. Que lo quería todos, pero que la favorita era mi hermana mayor porque, bueno, así era la primera. Y sí, esa era. Y en el caso de ella es un nieto y además todas mujeres. Un solo nieto, todas mujeres, sí. Así que en mi caso es un nieto. Sí, Martín, Martín. Y el martincito. El martincito. ¿Cómo se porta el martincito? Ah, divino, es grandecito, ya tiene 33 años. Ah, el martincito ya no está en martincito. Ya es Martín. Ya es Martín. Sí, sí, ya es Martín. Andan tus perras por acá, ¿o no? Pará. Estaban, ¿se vieron en cálculo? No sé si se vieron. ¿Cómo se llama? India y Morita. India, vení. Vení, India. Ah, mostrame a India, brunito. Ah, mirá lo que es India. Hola, India. Hola, India. ¿Cuánto tienen? Ocho años. Ah, ocho años ya. Y junto con Morita, bueno, son hermanas, pero cuando vienen mis sobrinitos, la Morita se va a esconder. Se fue. Se fue la Morita. Sí, es vergonzosa. Ah, bueno, estaba viendo acá los sitios en los árboles para espantar las catas, me decían, porque si no se comen el fruto. Sí, se comen el fruto. Ah, mirá, las albendritas, claro. Conocí, le da el reflejo y no vienen las catas. Esto no lo sabía, es un buen dato que estamos dando acá desde Luján del Cuyo, chicos, para espantar las catas. Te juro que algunos me decían que ignorante. Bueno, pero no lo tenía. Parece un arbolito de Navidad, pero no. Tu mamá me dice, no es un arbolito, espanto catas, me dice la mamá de Emi. Bueno, genial. ¿Vos toda la vida en Luján, Igles? No, yo soy santafesina. Ah, ¿vos sos santafesina? Sí, somos santafesina. Mi hijo mayor es santafesino. Ah, mirá. Y Andriano es mendocina. Ah, mirá vos. Sí, sí, no, santafesina. ¿Y estás de paseo? No, ahora no. ¿Vivís acá? Sí, yo vivo acá. Ah, bueno, vivís acá. Hace 58 años creo que yo vivo acá. Ah, sos mendocina. Sí, sí, soy mendocina. Sí, sí, sí. Ya está. Bueno, te veo el 4 en el Ferromero Day. Sí, seguro que sí. ¿Ahí nos vemos? Nos vemos, nos vemos. ¿Vas a cantar votos y vas a gritar por tu nieta? Más vale. Perfecto. A cámara hacemos un más vale. Más vale. No, no. Feliz bendimia, Egle. Gracias, feliz bendimia. Felicidades. Hermosa, qué linda. Gracias, Emilia. Un gusto conocerte. Igualmente, más justo. Un gustazo. Gracias. Bueno, nos vemos. Te beso acá. Sigo caminando con tu nieta. Sí, acá me vi. Vamos. Gracias, feliz bendimia. Ahí está. Se va, Egle, la quiero, se va. Ahí está. Bueno, se viene el momento final de la nota. Quiero terminar este recorrido con vos, Emilia, con tus sobrinos, que son un amor, que están detrás de cámara y que nos han acompañado en este recorrido. Y voy a hacer, por supuesto, el deseo con vos también, que supongo que ya lo has visto. Te pedimos que, primero con la tableta, gracias, Juli, te entrego esta tableta. Vos escribí un deseo en este papelito chiquito. Lo que quieras que suceda en tu vida, puede ser tu vida personal, privada, puede ser para el departamento, puede ser de aquí en adelante, en el reinado, lo que vos quieras. Es de la sobrina. Mira, mientras vos escribís, sobrina cámara, que te vean. Mira, Oli. Mira, Oli, vení. Está tímida, Oli. ¿Cómo andás, Oli? ¿Bien? Bien. Ay, te agarró la timidez. Esto pasa cuando prendemos la cámara. No hay problema. Vení, vengan los sobrinos, por favor, que estamos cerrando la nota. Miren esto, chicos. Miren, por favor, las remeras de nuevo. Ay, vamos acá. Cuidado que se me cae el auricular. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Perfecto. Me gusta. Ay, Oli está muy tímida. Le agarró la timidez. ¿Ya escribiste, Emi? Perfecto. Le pasamos la botella, Juli. Gracias. Ahí va. Yo te tengo, si querés. Vamos. Ahí. Ingresa el deseo a la botella, chicos. Se cierra y ahí está. Se lo lleva Juli y se va al canal. El deseo de Luján de Cuyo. Emilia Silva. Acá está su representante. ¿Estás emocionada? ¿Estás felita, ansiosa? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz. En realidad es como que todavía no caigo, por lo que hace poquito salí, pero con muchas expectativas y nada, llevándole la ilusión a cada uno de mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis alumnitos, son familia. Así que nada, pero bueno, con muchas ganas de disfrutar, de aprender todo esto que es nuevo y eso. Bueno, tus alumnitos se emocionan. Sí, sí. Tus alumnitos que están acompañados tanto en la distrital como en la departamental, ¿no? Sí, sí, se vuelven locos. Cuando me fueron a ver a la distrital, se querían subir al escenario, se subían a las sillas, estaban como locos. Y de ahí dejé de ser seño de mí y cuando me saludaban me decían buenos días, debes de seño, me decían reina de mí. Así que nada, los amo, los amo conmigo. Les mandamos un beso a los alumnitos que seguro nos están viendo, un beso gigante para ellos. Y dicen que son muy parecidas a Juliana Lukoski. Ah, sí. Luján, Luján. Sí, dicen así. Tiene un parecido, ¿no, chicos? Algo, sí, 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 muy parecida. Yo creo que le mandamos un beso y que nos encanta que esté muy bien, feliz, feliz de la vida. La verdad que una voluntad de vivir. Total, total, le aprovechamos y le mandamos un beso enorme. Feliz Vendimia. Bueno, muchas gracias. Emi, a disfrutar todo lo que viene. Ya nos volvemos a ver muy pronto y lo mejor para vos, todos los éxitos. Bueno, gracias y gracias a ustedes por hacer que esto sea posible también. Un gusto que nos recibas en tu casa. Y desde acá, chicos, nos despedimos con Emilia Silva, la reina de Luján de Cuyo. Será hasta mañana con una nueva reina, obviamente, un nuevo departamento. Qué bonito encuentro, Majo. Gracias, gracias. Saludos ahí para Emilia Silva, Emi, con todo su afecto que la rodea y que vaya camino al Frank Romero Day, como digo siempre, al 4 de marzo, que es una noche sumamente especial para ella y para todas las candidatas. Total.